que conseguir el billete de banco para que el medicucho no te meta a preso. Bueno, ¿y entonces? ¿Te vas a ayudar a conseguir el dinero que necesito, ah? Esta tarde, cuñadito Toñito, usted se va a estrenar con todos nosotros en un trabajito en una joyería. ¡Dame esa carta! ¡Por lo que más quieras! ¡Dame esa carta! ¡Pero, pero, pero! ¡No puedo entregarle esa carta! ¡Uy, Dios, esa! Tranquilícese, que todo el mundo en la casa va a escuchar. Y, por favor, deje de tratarme como a una... ¡Como a una cualquiera! ¡Como a una perdida! Bueno, puede ser que eso sea verdad, que yo sea una cualquiera, una perdida. Pero yo tengo algo que usted desea, que es belleza y juventud. ¡Y no estoy tan amargada como usted! Pero, mi amor, ¿qué es eso que buscas con tanto afán? Una carta, Pita, una carta. ¿Una carta? Sí, una carta, una carta que es muy importante para Julio y que yo había puesto aquí. Ahora, lo que yo no entiendo es cómo no está. Pero... ¿Cómo se atreve? ¿Te atreviste a pegarme? Una avenida menos como tú. ¿Te atreviste a pegarme? Pues usted lo hizo primero que yo, así que bien merecido que se lo tiene. Además, eso para que sepa que yo no me dejo pegar por una cualquiera. Así que váyase preparando porque yo voy a ser la dueña de esta casa, quiera o no. Así que más le vale ser mi amiga que mi enemiga. ¿O qué? O voy a lograr que Julio César te odie, te desprecie. ¡Te odio, María Laura! ¡Te odio! ¡Maldita sea Laura! Bueno, chico, yo sinceramente no creo que Laura esté interesada en mí. Y si así fuera, bueno, eso no significaría que Laura es una mala mujer. Además, yo no soy el esposo de Vicky, chico. ¿Ya no? Por lo que veo, a ti no te interesa, no te importa interesarle a Laura Anduesa. Y ten cuidado, primo, porque enredarse con ella no es nada difícil. Eso es un consejo que te doy. Mira, quizás sea eso lo que precisamente necesito. Enredarme con alguien para olvidarme de Vicky. Chico, y Laura no es una mala opción. La carta tiene que estar por aquí. Yo la tenía entre mis cosas. Mamá Pita, ¿tú estás segura que no la viste mientras que estabas haciendo la limpieza? Palabra, Vicky, yo no tengo idea de qué carta estás hablando. De una carta que es muy importante para mí. Mamá Pita, seguro que se me salió en casa de Natalia de mis cosas en los días que pasé allá. Yo mejor voy a casa de Natalia a buscarla. Epa, epa, tú un momento. ¿Para dónde vas con esa cara? ¿Cuál es el apuro? Vicky, déjame en paz, ¿sí? Y ocúpate de tu vida que ya la tenías bastante complicada. Ese muchacho está muy raro últimamente. Y está en una edad muy peligrosa. A lo mejor estará metido en algún problema. Hay que tenerlo vigilado. No tengo otra salida. Solo le pago al doctor Urbaneja voy a parar en la cárcel. Llego la hora, Antonia Andoesa. Llego la hora de la verdad. Y esta arma me va a ayudar. Esta arma es mi fuerza. Gracias. Adelante. Ay, pero qué lindo. Ay, Julio. Ay, de verdad, qué sitio tan acogedor. Qué bello. Yo no sabía que tenías tu propio refugio. Y bueno, necesitaba un sitio para estar solo. Para disfrutar de mi soledad. Ay, pero yo dudo mucho que tú puedas estar solo en un sitio como este. Dime, ¿a cuántas incautas has traído para acá? Ay, dime, chico. Yo no me voy a horrorizar. ¿A cuántas mujeres has engañado con promesas de amor? No, no, no. El único que ha sido engañado con promesas de amor he sido yo. Yo creí que en amor. Y bueno, sin embargo, ya ves. Fue un error. Yo no he visto esa carta, Vicky. Yo puedo asegurártelo. Mira, enseguida que te fuiste, acomodé todas las cosas en el cuarto, pero no sé. No había ninguna carta. Tima, ¿era algo importante? Yo creo que debía haberla leído, Julio César. Yo tenía que haberse la entregado. Bueno, de todas maneras, yo voy a continuar buscando. Y gracias por todo, Natalia. Ay, quisiera poder ayudarte, Vicky. Bueno, ya que no puedo, por lo menos acéptame un cafecito, pues. No he sabido de ti desde que te fuiste de aquí a la casa. ¿Qué ha pasado? Todavía sigues con la idea esa de casarte con Ulises Román. Sí. Para ocultar tu barriga. Debo hacerlo, debo hacerlo, Natalia. Fíjate, ya se me está empezando a notar la barriguita. Y la verdad es que no quiero que nadie se entere que estoy esperando un hijo. Y mucho menos que es de Julio César Guerrero. Definitivamente estás mal de la cabeza, Ulises. Y tú te fijaste de la persona equivocada, ¿ok? Vicky es la mejor amiga de Coco. Y tú no puedes hacerle esto. Mira, Gustavo, ya yo hablé con Coco. Se los expliqué de mil formas. Yo estoy enamorado de Vicky. Me quiero casar con ella. Y eso Coco tiene que entenderlo. ¿Ah, sí? Sí. Eso lo hice muy fácil, ¿verdad? Pero lo que está sintiendo Coco en este momento es terrible, ¿me entiendes? Y tú le pediste que se casara contigo. ¿Qué pasó? Nada. Ella, la estúpida, creyó en ti. Yo nunca le hablé a Coco de amor. Yo nunca le dije que la amaba. Así que Coco tendrá que ser un nuevo camino. Igual que lo estoy haciendo con Vicky. Estás desquiciada por esa mujer, Ulises. Es que no te importa nada, ¿vale? Es que no me importa nada, porque mira, porque... Porque Vicky ha sido la mujer que me dio las ganas de vivir, de formar un hogar, una familia. ¿Tú entiendes eso? Yo siento que al lado de Victoria yo voy a ser más serio, voy a sentar mi vida. ¿Tú me entiendes? Victoria es la mujer que yo necesito. Esa es la mujer de mi vida, Gustavo. Esa es la mujer que yo necesito. Una verdadera desgracia. Esta tarde entierran los restos de Enrique Ocampo. ¡Qué horror! ¿Ustedes se imaginan lo que debe estar sufriendo esa familia? La pobre Luisita está destrozada. Esa noticia le ha afectado muchísimo. Afortunadamente Alfonso está con ella. Y no es para menos. Lo mismo me pasó a mí cuando me mataron a mi Rodrigo. No hay lugar en este mundo donde guarde tu recuerdo. Venga. Entonces, ¿trajiste la encomienda? Aquí está. Entonces eso es dándole al cuñadito de Toñito. Ya los chamos deben estar cantándonos la zona. Vamos a darle al cuñadito del carro. No, pero eso no es el carro de Letia. Y ese Toñito con ese malandro. No, sé que Vicky siempre fue así, Julio César. Eso no es de ahora. A Vicky siempre le encantó coquetear con cuanto hombre le pasaba por enfrente. Y bueno, si se trataba de un pretendiente de Coco, uf, ni se diga muchísimo más. Yo francamente no entiendo cómo ella soportaba eso. Qué interesante, María Laura. De verdad me estás dando otra dimensión de la personalidad de Vicky. Un lado oscuro que yo quisiera conocer en detalle. Bien, cuéntame más. Más. Bueno, mira, yo está bien, te lo voy a contar. Si eso se hace feliz, yo lo hago. Pero antes yo quiero que tú y yo brindemos. Brindemos por esta gran amistad que están haciendo entre nosotros. Y porque cada día que pase haya muchísima más confianza entre tú y yo. Salud. Bebe. Doctor, ya no hay más paciente. Si deseas, le puedo traer un café. Alma, quiero que te sientes aquí y me cuentes lo que te está pasando, Alma. Por favor. Dime, ¿qué angustia hay detrás de esa mirada triste? Yo no soy psicólogo, pero quizá pueda ayudarte. Se trata de mis hijas. María Laura y María Victoria. Están enfrentadas. Están enamoradas del mismo hombre. Caramba. Julio César Guerrero. ¿Y cómo sucedió eso? Sucedió. Ese hombre que ha sido un asombro en mi vida, que me ha arruinado mi vida. Ahora mis hijas. María Victoria está sufriendo y María Laura también. Laura es una mujer fuerte. Debe entender que se trata del esposo de Vicky, ¿no? Yo lo entiendo. Pero ella, al parecer, como que no lo entiende. Imagínate, enamorada del exesposo de Vicky. Qué terrible. Yo sé que ella, ella lo va a conquistar y está empeñada y lo va a lograr. Yo sé que lo va a lograr. Ella no va a descansar hasta lograrlo. Este brindis que vamos a hacer ahora es por el futuro de nosotros dos. Eso sí, te lo tienes que tomar fondo blanco. No, Laura, vencí, por favor, ya no más. Anda, anda. Es que he tomado demasiado. Es que es demasiado. Pero es que uno solito no te va a hacer nada. Anda, Julio, uno más. Sí, vamos a brindar. Yo no estoy tan seguro de eso, pero está bien. Un último brindis por el amor. Salud. Vale la pena. Vale la pena. Laura. Dios mío, tu bebé es demasiado rápido. Ay, chico, ¿y tú me decepcionas? ¿No quedamos en que nos lo íbamos a tomar fondo blanco? Anda. Tienes razón. Eso es, Julito. Tómatelo todo. Te necesito borracho para poder poner en práctica mi plan. Estos brillantes son una belleza. Fíjate qué sensacionales son. Son lindos, de verdad que son lindos. Muy original. Pero mira este, este es un anillo montado en oro de 24 kilates. Es belliza. Está precioso. Es muy bueno. Es realmente... Y estos, por favor. Estos más fracos. Al vuelo. Al vuelo. Cuidado. Deja eso ahí. Deja eso ahí que más mueres no seguen mi mozillo, ¿ok? Quédate aquí eso, chico. Quédate. 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 Quédate ya del mostrador que vamos a rarretear todo esto. ¡Ya le dije que puedo! Prevido, chavo. No va a cómodamente. ¿Para qué? Señora Victoria. ¿Se hace un pelo ahí? ¿Cómo estás, Ricardo? Bien. Ya se fue ahí tan solita. Hola, tío Pancho. Sobrina. ¿Qué haces tan solita y triste por aquí? Nada. Caminaba. Quería caminar un rato antes de ir a la casa. No, con este solazo. Mira, acuérdese que esto no es el boulevard de Sabana Grande, ¿oyó? Y una muchacha tan linda como usted atrae mucho malandro. Ricardo tiene razón. Ven. Vente con nosotros a casa. No, tío. Yo de verdad que prefiero caminar un rato. Así me... me distraigo, ¿no? Ah, bueno, pues si lo que quieres es distraerte, entonces te puedes venir con nosotros. Nosotros estamos recogiendo ropas, donaciones de ropa para niños pobres del barrio. Ven, sobrina, no me digas que no. Vamo. Ok. Ahora sí, ahora un último brindis. Anda un poquito, toma un poquito. No, 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 Laura. La verdad que no puedo más, no bebo más. Anda, chico, ni menos tampoco. Anda, otro poquito, otro poquito. Julio, toma, anda. No, no, no tomas la copa completa. Yo no puedo. Anda, pero toma, Julio, un poquito. Anda, traguita, yo te acompaño. Dale, dale. Vamos, papá. Qué rico. No puedo más. Mira, déjame aflojarte un poquitico esa corbata que te está haciendo tanto daño, te está apretando mucho. ¿Verdad? ¿Dónde quedamos? Me vas a hacer chocar, yo no traje licencia de conducir. Julio. Julio, mi amor, yo te amo, te amo, te amo, te amo desde el primer día que te vi. Te amo, mi amor. Te amo. Rápido, muchachos, que nos queda poco tiempo. Quieres afuera, chavo, quieres afuera. Quieres afuera. Quieres afuera. Quieres afuera. Por todos los choros, tenemos nombre. ¿Esto está listo? ¿Digo matarte? Ok. Vamos, chavo. Y el que levante la cabeza, no de esto no viene. No, 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 no ¿Qué estás esperando? ¡Dispárale! ¡Dispárale! ¡Mátalo! Dicen que lo mejor es siempre lo que pasa, Lucía. Además, tú tienes una brillante carrera por delante y un bebé te la hubiera troncado. Ay, profesor, eso no es consuelo para mí. Era mi hijo y yo lo quería. Sí, pero... ¿Y Manolo? ¿No pensaste en Manolo? Él también hubiera tenido que dejar su carrera. Por cierto, ¿dónde está? En las duchas, pero yo lo voy a esperar aquí. Lucía. ¿Los Ignacio? ¿Qué haces tú aquí? Yo te dije que no quería verte nunca más en mi vida. Mira, menos mal que te encuentro, ¿sabes? Me gusta hablar contigo, Lucía. No, don Ignacio. No seas antipática, ¿sí? Por favor, Laura. No, no, no. Esto no... Esto no, Laura. Por favor. Oh, Julio, mi amor. No, esto es una locura, Laura. Sí, sí, una locura. Una locura que empezó desde el momento que tú me querías ayudar con lo de Lola para que no me dejan en la calle, mi amor. Oh, Laura. Julio, Julio, yo te amo, mi amor. Yo te amo. Te amo. Por favor. ¿Qué estás esperando? Mátalo. No puedo, para, no puedo. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Es... No, 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 no. No, 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 no. Sí. María Laura, empeñada en conquistar el exesposo de su hermana. María Lucía, sufriendo por la pérdida de su bebé. Y Toñito, pues, él parece que sí está encaminando su vida. Yo me siento muy mal, Daniel. Valor, alma. Valor. Tú eres una mujer valiente y puedes contar conmigo para lo que sea. Lo peor es que María Laura se ha metido en la cabeza de casarse con... con el exesposo de su hermana, Julio César Guerrero. No, 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 Laura, no, no, en serio, esto no está bien, Laura. ¿Cómo que no? Si tú y yo somos mayores de edad, mi amor, ven, ven. Yo no quiero tener problemas ni contigo ni con tu familia, Laura. Dej eso ahí, que eso no hace falta, se estorba. No, Laura, no, la camisa no está, no, 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 por Dios. De verdad que yo no estoy mal. No, 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 rico no. Sí. No. Julio, déjate llevar. Me estás comprometiendo, Laura. De mi amor. Uno es hombre. Sí. Ya, ya, ya. Es que no. Ajú. Sí. No, sí, tú y yo... En serio, es que no quiero tener problemas. Sí. No, es que no tengo miedo. Sí. Un funeral sin cadáver. Sin nada. Mi papurri ni siquiera me dejó su cadáver para llevarle flores a la tumba, mamá. Hija, mi amor, estás agotada de tanto llorar. Vamos para tu cuarto, ¿sí? Anda, vamos. Eso es, ve con ella y no la dejes sola ni siquiera para beber agua. Está bien. Vente, mi cielo, ven. Por favor, siéntense. Les pedí que me acompañaran a mi casa porque debemos resolver un misterio. Ay, por favor, Alfonso. Yo no estoy para misterios. Viendo el dolor de Luisita, recordé el dolor por la muerte de mi hijo. Debimos impedir que Enrique se montara en ese avión. No, no, no. Eso nos hubiera delatado. Fue inevitable. Ya la bomba estaba puesta y el mecanismo funcionando. Mis preguntas son, ¿por qué Enrique se montó en ese avión? ¿Y por qué Julio César se bajó y nosotros no lo vimos? Bueno, eso son cosas que pasan y... Y yo no creo que ninguno se atreva a preguntárselo a Julio César. Bueno, yo me voy. Tengo que ir. No te vayas, Minerva. Siéntate. Bien, bien. ¿Saben qué? Tengo una teoría. Mira, uno de nosotros, los que estábamos en este complot, le dio el aviso a Julio César. Y también indujo a mi yerno Enrique para que se montara en ese avión. El único que siempre lo ha odiado ha sido tú, Alfonso. Por favor, Alfonso, por favor. Yo que tú dejaría las cosas como están. Si nos ponemos a discutir y a reclamarnos unos a otros, eso nos va a debilitar. Sí, sí. Y mientras tanto, Julio César, vivito y coleando. Estoy soñando, Victoria. Soñando que hacemos el amor. Todavía te amo. Muchas gracias. Bueno, tío. ¿Qué te parece? Coronamos, Samita, coronamos. Mira, aquí recogimos ropa para un batallón de gente, ¿vale? Qué bueno, Ricardo. Estamos haciendo una labor muy bonita. Sí, muy humana. Caramba, y te veo más animada. No, tío, es que hemos visto caras de gente amable, ¿no? La gente ha sido muy amable. Quizás eso era lo que me hacía falta. Ver a otros amables. Pues entonces, desde ahora, estás nombrada recolectora de ropa de niños pobres del barrio. No, sí, tremendo trabajo que le diste, ¿oíste? Mire, cura, a lo que la muchacha bonita aquí le hace falta es, bueno, un buen trabajo, vea. Así por olvidarse de tantos rollos que tiene. Y, bueno, y conseguirse un pana que se enamore de ella así full. Bueno, que no soy yo avisado, ¿no? Bueno, que no sería ni mala idea, ¿no? Me siento tan sola, doctor. Me siento tan mal contra tanta desgracia que está pasando en mi familia. No, tú no estás sola, Alma. Me tienes a mí, que soy tu amigo. Por ahora. ¿Qué quiere decir por ahora? Bueno, por ahora, porque me gustaría hacer para ti algo más que un amigo. La verdad es que no entiendo lo que usted quiere decirme, doctor. No, 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 no me malinterprete, Salma, ni me trate de usted. Yo quise decir que me gustaría hacer tu apoyo incondicional. Ah, menos mal. Porque yo no amaré a otro hombre que no sea Antonio. ¿Tanto lo amabas? Lo amo. Lo amo, Daniel. A pesar de que está muerto, lo amo. ¡Cobarde! El tipo mató al children. ¡Tú, Rafa, no lo cobraste! ¡Pude, pana! No pude, mi mucho miedo. No pude matarlo, pana. ¿Qué te pasa, Lucía? ¿Por qué te pones nerviosa? ¿No será que estás añorando mis besos, mi amor? Bueno, me estás sufriendo por mi amor. Deja la payasada, José Ignacio, por favor. Mira, está bien, no es para tanto, ¿sí? Yo simplemente vine a darte la cola para tu casa. Yo te lo agradezco, pero prefiero irme en metro. ¿Pero por qué me tratas tan mal, mi amor? ¿Por qué me oyes tanto? Mira, José Ignacio, a ti no te parece suficiente todo lo que me has hecho. Ajá. ¿Y qué te parece si te digo que estás vengo de frente, Yolanda Lucía? Dime. ¿Que estoy dispuesto a cambiar por ti, por nuestro amor? Suéltala, miserable. Y tú, Lucía, no le das caso a este patán. ¿Qué? Ay, amor. Esto no... Esto no debió ocurrir, Laura. Pero, mi amor... Eso fue una locura y no debió pasar. No digas eso, mi amor. Mejor te vistes, vístete. Y vámonos, porque es mejor que nos olvidemos de todo esto. ¿Así? ¿Así tan fácil, no? Claro, claro. Tú ahora quieres olvidarlo todo y pensar que esto fue una aventura y nada más. Eso es lo que yo soy para ti, Julio César. Una aventura así de una nochecita y nada más. Sí. Yo solo fui para Ulises, una aventura. Mira, Coco, yo vengo de hablar con mi padrino, ¿no? Y es cierto, o sea, él me aseguró que estaba enamorado de Victoria, pero ¿qué? También estaba muy arrepentido de lo que te hizo a ti. Mentira. Eso es mentira, Gustavo. Pero es mentira. No, es un falso, es un mentiroso, un miserable. Amor, ya va, mira. La culpable de todo esto es Victoria, ¿ok? Porque ella fue la que le pidió a Ulises que se casara. Sí, yo lo sé. Y por eso es que la odio. Pero qué cosa, ¿no? Después de que fueron tan buenas amigas. Pues fíjate. Así es la vida, Gustavo. Fuimos muy buenas amigas. Fuimos socias, hermanas. Pero ahora, ahora le deseo las peores cosas del mundo. Claro, claro, es que tú eres hombre y los hombres están acostumbrados a esas cosas. Laura, Laura, por favor. No, 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 tranquilo, tranquilo. Es que la culpa es mía por haberme enamorado del hombre prohibido. Mira, mira, Laura. De verdad, no, 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 nada. O sea, déjalo así, yo, yo me voy a ir a vestir y yo salgo de tu vida completamente. Pero es que tú, pero es que tú deberías. Es que de verdad. Es que yo no... Ya está, ya está. Yo, yo hago lo que tú quieres y que quede esto como, como una aventurita de media hora y nada más. No, 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 perdona, perdóname, perdóname, sinceramente. Yo no quise decir eso, ni hacértelo sentir. Pero que tú siempre vas a seguir amando a Vicky. Tú nunca vas a poder sentir algo verdadero por ti. Sí, Laura, Laura, pero que yo necesito olvidarla. Quizá en tus brazos eso sea posible. Juro que no descansaré hasta averiguar por qué Enrique ocupó el lugar de Julio César en el avión. Y como descubra que alguien le jugó sucio a mi yerno. Pero Alfonso, por Dios, ¿cómo puedes pensar que uno de nosotros... Entre víboras. Y ustedes lo son. Todo es posible. Está bien. Está bien, estamos de acuerdo en que yo permití que Enrique se montara en ese avión. Y dejé que muriera porque quería librar a mi hija de él. Pero también estoy seguro que alguien manipuló todo esto para que mi yerno tomara ese vuelo. Y como llegué a descubrir en ustedes una traición... Mato al culpable. Y yo te apoyo. Porque entre socios no existe la traición. Yo estoy loco. Completamente loco. Solo habiendo perdido la razón pude haber caído en el enredo con Laura. Dios mío. Nada más y nada menos que con María Laura ando esa la hermana de Vicky. Ay, Dios. Ya. Ya estoy lista, ya podemos irnos. Nada, ¿o qué? Espera. Julio, yo quería darte las gracias por haberme hecho tan feliz. Con toda esta ropita que hemos recogido podremos vestir por lo menos a seis niños pobres. Dios santo, ¿por qué frenas así? Miren, miren hacia allá, hacia aquel edificio. ¿De dónde Julio César tiene su apartamento de soltero? Trajo a María Laura. La trajo a él. Tú y yo vamos a terminar mal, ¿oíste, galleguito? Tú me dices dónde y cuándo. Por favor, dejen de pelear, ¿sí? Y tú, Lucía, no creas en este tipo. No creas en nada de sus mentiras. No son mentiras, Lucía. Yo estoy dispuesto a cambiar todo por ti porque sé que valen la pena. Eso es mentira, mi amor. ¿No te das cuenta que lo que quiere este tipo es que yo me quede sin tu amor? No, Lucía, no. Mi amor es verdadero. Basta ya, no quiero oírlos más. Lucía, para. Escúchame muy bien, galleguito. Esta va a ser mi última advertencia. Yo no voy a aceptar que un gallego como tú, muerto de hambre, me robe el amor de Lucía. ¿Entendiste? Mira, imbécil, ya te lo dije. Cuando quieras y donde quieras, ¿oíste? ¿Entendiste? Cuando quieras y donde quieras. Voy. 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 Vicky, ¿qué es lo que te pasa? Vine a pedirte que aceleres la fecha de nuestro matrimonio, Ulises. Quiero casarme contigo cuanto antes. Ay, por favor, Pancho, cálmate. ¿Te va a dar algo? Hola. Ay, mamá Pita, por favor, tráeme un refresco, una limonada, lo que sea, pero es que yo me estoy muriendo de la sed. ¿Me puedes decir de dónde vienes? Yo me andaba por ahí viendo tiendas. ¿Mentiras? Eres una mentirosa. Una perdida, además. Yo sé de dónde vienes. Vienes de entregarte al esposo de tu hermana. Sí, quiero algo especial. Un regalo espectacular. Las flores más bellas y hermosas, y sobre todo las más caras que tengan. Cuento con eso. ¿Y para quién es el obsequio, ah? Ay, tía, para una mujer que me tiene de cabeza. La mujer más bella que he visto en mi vida. Cuidadito. Cuidadito te vas a casar con una doña Nadie como hizo tu primo. ¿Y tú qué te traes? Tienes una cara, Julio César. ¿Qué te pasa? Sí, lo venía pensando, y quizás sea lo mejor. ¿Pero de quién estás hablando? ¿Que lo mejor sea qué? Quizás sea lo mejor que me case con... María Laura Anduesa. Pero, ¿cómo es posible que te hayas enamorado del esposo de tu hermana, mala pécora? ¡Pancho! Que Dios me perdone, pero no puedo evitar la indignación que me sacude. Ay, ay, mira, tío Pancho, yo de verdad no sé de qué esposo me estás hablando. Porque que yo sepa, Julio César y Victoria ya están divorciados. Pues, aunque así sea, tú no debes, no puedes poner los ojos en ese hombre. Ay, pero ¿de qué me están hablando? Tío Pancho, nada de lo que estás diciendo, ¿es verdad? No seas mentirosa, María Laura. La mismita alma me confesó que tú le habías dicho que sí estabas enamorada del guerrero ese. Dime la verdad. No pretendas engañarme. No pienses que soy un tonto, dime la verdad. Ay, bueno, sí, 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 es verdad, es verdad que estoy enamorada de Julio César Guerrero. Pero no me importa que haya sido el esposo de Victoria, no me importa. Sí, 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 entérense, no me vean con esa cara. Estoy enamorada de él y va a ser mío. Aunque tenga que pasar por encima de quien sea, no me importa. Quiero que adelantes la fecha de nuestro matrimonio. Yo quiero casarme contigo cuanto antes, Ulises. Yo no puedo esperar más. Momento, momento, Vicky. Por lo menos dime cuál es el motivo de tu desesperación. No me preguntes. Por favor, compláceme, te lo pido. Está bien. Lo prepararé todo para casarnos mañana mismo. Gracias. Eso es lo que más deseo. Convertirme en tu esposa cuanto antes. Y olvidar para siempre a Julio César Guerrero. Y olvidarte para siempre. Tú estás loco, Julio César. Eso de que piensas casarte con Laura Andúez es una absoluta locura. Por favor, tía, tía Rosaura. Yo te voy a agradecer. No, esa mujer no te conviene. Dios mío, pero ¿qué puedes tú objetar en su contra? A ver, dime, dime algo. Durante el tiempo que estuvo viviendo aquí, ella mantuvo una conducta intachable. Realmente intachable. Fue en extremo cariñosa con Claudia. Y francamente, no encuentro una razón de peso. ¿Para qué? Bueno, tú la rechaces. No, de eso no tengo nada que decir. Pero es que además de todo, es una anduesa. Julio César, yo entiendo las razones de tía Rosaura. Laura es una anduesa y muy bien podría engañarte como lo hizo la fulana Victoria. Por favor, Víctor Manuel, ahórrate tus comentarios. Ay, no tienes que ser así, tan desagradable con tu primo. Él solo quiere ayudarte. Bueno, eso del matrimonio con Laura aún no es definitivo. Pero tiene muchas probabilidades de realizarse. Bueno, ahora puedo irme tranquila. Sí, Vicky. Puedes irte tranquila y confiada de que mañana nos casaremos. Ahora mismo voy a la prefectura a arreglarlo todo. Gracias por hacerte muy bien conmigo, Ulises. A lo que más quiero yo en el mundo, Vicky, es... borrar esa expresión de tristeza en esa carita tan bella. Chao. Chao. Gracias. Oye, yo no sé cómo voy a hacer para ganar el corazón de Vicky. Pero voy a lograr sacar de su corazón a Julio César Guerrero. Lo voy a lograr. ¿Y qué tal si tu papi se casara con una mujer? A ver, ¿qué te parecería? Si se casara con una mujer muy linda. Ay, a mí me gustaría que mi papi se casara con una mujer muy buena. No mala como Victoria Andoesa. Amor, ¿y quién te dijo que Victoria es mala? No, papi. Yo no quiero que tú te vuelvas a casar con Victoria. Y no la quiero ver nunca más, nunca, papi. Dolice Romano. Me enamoré, Gustavo. Y con él era algo de verdad. Era algo firme. No como me había pasado otras veces. Yo sentí que lo amaba. Y eso nunca me ha pasado con nadie. Pero bórrate la cocó, por favor. Eres joven, eres bella. Y yo sé que podrás olvidarlo. No. No es tan fácil. El dolor de la traición me está matando, Gustavo. El dolor que tengo aquí en mi corazón es muy difícil de borrar. Pero bueno, vale cualquier cosa. Y todo por culpa de Victoria Andoesa. Esa hipócrita fingió ser mi amiga. Coco, yo creo que... No creas nada, Gustavo. No creas nada. María Victoria Andoesa es una hipócrita. No sabe lo que es la amistad. Pero yo te juro. Es que te lo juro, Diosito, que me voy a convertir en su peor enemiga. Te lo juro. Ven acá, mi amor. Tranquila, ¿ok? Que Victoria Andoesa no va a regresar más nunca a esta casa. ¿Y entonces con quién te vas a casar? ¿Qué tal si tu nueva mami fuera María Laura Andoesa? ¿Estaría como mami? Sí, papi. Yo la quiero a ella. Papá, ella es buena. Anda, papi. Cásate con ella, ¿sí? Dios, ¿cómo puedes ser tan descarada? Tú no puedes haberte enamorado de Julio César Guerrero. Ay, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo me enamoré de Julio César Guerrero sin darme cuenta. ¿Ahora qué puedo hacer? Él es el esposo de tu hermana. Fue el esposo de Victoria y eso se acabó. Aunque se haya acabado, tú no puedes meterte en medio de los dos. Ay, tío Pancho. Es que no puede ser. No acepto por nada esa posible relación entre tú y Julio César Guerrero. ¿Escuchaste, Vicky, lo que pretende María Laura? No, tío Pancho. Lo escuché. Pero sí sé perfectamente lo que ella quiere y está en su pleno derecho. Yo salí para siempre de la vida de Julio César. Y si María Laura lo que quiere es ser feliz con él, yo no voy a ser un obstáculo. Pero no debe ser así. Aunque tú digas y repitas tu cantinela, yo sé que estás sufriendo porque amas y amarás a Julio César. Aunque así fuera, tío Pancho, lo voy a arrancar de mi corazón. Ay, por favor, no seas hipócrita. María Laura. Es que es una hipócrita. Es una hipócrita porque está mandando más que nunca Julio César Guerrero. Ah, pero me parece muy bien que se dé cuenta que Julio César la odia. Y que muy pronto se va a casar conmigo. María Laura. María Laura, por favor. Tío Pancho, por favor, déjala. Total, ya todo da igual. Pero ¿cómo vas a decir eso, mi amor? Es que hay algo que ustedes no saben. Vamos. Dilo, ¿qué pasa? Adelanté la fecha de mi matrimonio con Ulises. Mi caso mañana. Julio César. Hay algo que debes saber. No, mira, por favor, si vienes a decirme otra vez que tu supuesta mejor amiga te robó el amor de Ulises Romano, no me interesa. No. No es eso precisamente lo que te tengo que decir. Es algo más concreto. Vicky y Ulises se casan hoy a las 10 de la mañana. Vicky y Ulises. 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 Gracias por ver el video.